Traza la diagonal para el Iseu, este levanta la cabeza, fija la vista, no saca el centro, pico del área, ahora sí con la pierna derecha, remate... ¡Gol de José Salomón Rondón! ¡Qué bien remató el buen centro de Iseu al fondo de la portería de Juan Jesús Calatayud! Se anticipó a la defensa del Hércules ante dos rivales, ha marcado Rondón, ha marcado el Málaga que se sitúa por delante en el minuto 73 de partido en la Rosaleda, Málaga 2-Hércules 1. El gol de Rondón es el gol número 13, es el máximo artillero del Málaga esta temporada 2010-2011, 13 goles ya contemplan al venezolano. ¡Qué bien remató con el buen movimiento de cabeza para conseguir el segundo para su equipo!